Mi trabajo me ha portado muy bien y me encontraba muy contenta a pesar de que trabajaba todo el día, nunca descansé ni cogía vacaciones como otras personas. Yo me encontraba feliz, los extranjeros que vienen que me conocen, yo les hacía potajes, se los llevaba porque hacía frío, personas mayores, y yo digo ¿y qué sacaba yo con esto? Pero me sale de mí. Y de la fatiga que tenía le quitaba las hojas y me la comía para poder llegar al mediodía. Cuando me ven, oh, mucho cut, mejor que antes, me dicen. Y cuando me ven en el supermercado, abren los brazos, oh Cecilia, está muy bien, digo, pero jodida. Me, 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 me